Hola, muy buenos días. Este es un espacio de Cristo con Amor para el Junto, de Cristo con Amor para usted. Un espacio donde siempre compartimos temas bíblicos, hoy desde la carretera de Guadalajara hacia Ciudad Guzmán. ¿Por qué estamos aquí? Porque tuve un pequeño desperfecto. Se me descrochó el carro, tuve una... Pues ni modo, a veces tenemos este tipo de imprevistos, pero aún así Dios puede utilizar todo este tipo de imprevistos para ayudarnos a conocer su voluntad y su propósito. Para todo Dios tiene un propósito. Dios conocía que iba a estar yo aquí, que iba a estar yo con mi hijo. ¿Verdad? Aquí está mi hijo tomando este video. Y la verdad es que le doy gracias a Dios porque podemos compartir, podemos tener un tiempo juntos, podemos tener un tiempo... No estoy solo, no estoy desesperado y no estoy solo, sino que estoy acompañado en un momento pues un poquito difícil por la cuestión de que hay que esperar la grúa, llevar al taller el carro, a Ciudad Guzmán. Y de ahí pues ponernos a trabajar y esperar a que esté el carro, pero siempre Dios tiene un propósito. Y se imaginan, este es el tema de hoy, se llama el rostro. Fíjense el rostro de Dios, el rostro de Dios, los cielos, el campo, esa es parte de la manifestación de cómo podemos conocer el rostro de Dios en nuestra vida. Cómo se puede manifestar, no solamente en milagros de salud, no solamente en que lo sane o lo cure de algo, no solamente porque usted tenga una crisis económica, un problema de trabajo y que el Señor responda, ni siquiera una crisis matrimonial o emocional, también se puede manifestar en los pequeños problemas. En estos pequeños, yo les llamo estos problemas del carro y de todas estas cosas, pequeños problemas. Ni siquiera los veo como gigantes. Es un problema, es un desperfecto, sí, pero Dios va a utilizar este momento porque quería tal vez que yo estuviera aquí dándoles este mensaje. Y siempre nos ayuda, ¿verdad?, a poder encontrar el verdadero rostro de Dios. Ese es el tema de hoy, el rostro de Dios. Vean el rostro de Dios acá, por medio de las montañas, por medio de las plantas, por medio del campo, ¿verdad?, podemos ver las maravillas y garantizas de la creación de Dios. Es una manera de manifestar, es una manera de ver cómo se manifiesta Dios en nuestras vidas. Entonces, este estudio se llama el rostro de Dios, vamos a ir a 2 Corintios 4, del versículo 4 al 15. Dice la palabra de Dios en este tema del rostro de Dios. Dice, En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandiese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribuidos en todos, más no angustiados, más no desesperados, perseguidos, más no desamparados, derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros vivimos siempre, estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor, Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de la gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Este es un tema muy importante porque aquí el Señor nos está poniendo. Fíjense bien, estamos viviendo por fe, pasamos a veces pruebas como esto que me pasó hoy con el carro, pero el Señor nos empieza a trabajar nuestra templanza, nuestra paciencia, nos empieza a dar un sentido en esto que nos pasa. El rostro de Dios lo podemos ver en toda la naturaleza, como ustedes pueden ver, lo podemos ver de un lado, lo podemos ver del otro, podemos ver la manifestación de Dios. Dice la palabra que nadie ha visto a Dios en forma física, en forma que alguien pueda decir que conoce a Dios. No, lo podemos conocer por las manifestaciones del Espíritu, por las manifestaciones de su amor, porque nos envió a su Hijo para que pudiéramos nosotros tener vida. ¿Verdad? Entonces, verdaderamente es así como se manifiesta el rostro de Dios en la misericordia del amor y en nuestra propia salvación. Porque Dios resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Este es nuestro versículo, digamos, de estudio, ¿verdad? Nuestro versículo guía. Gran parte de mi carrera como escritor ha girado en torno al tema del sufrimiento. Vuelvo una y otra vez a la misma pregunta, como si hubiera una antigua herida que no se ha curado. Quienes leen los libros parecen ponerle rostro a mis dudas. Recuerdo un joven pastor que me llamó tras saber que su esposa y su hijita morirían de SIDA por una transfusión de sangre infectada. Y preguntó, ¿cómo puedo hablarle a mis jóvenes del amor de Dios? Con el tiempo aprendí a no intentar responder los por qué es de la vida. Sin embargo, una pregunta que solía hacerme ya no me carcome. ¿A Dios le importa? La única manera de contestarla es Jesús. En Él, Dios nos mostró su faz. Si te preguntas qué siente Dios ante el sufrimiento en este planeta que gime, mira ese rostro. ¿A Dios le importa? La muerte de su Hijo a nuestro favor, que finalmente destruirá para la eternidad toda angustia, tristeza, sufrimiento y muerte. Responde esta pregunta. Señor, ayúdame a entender que todos los porqués de mi vida se explican mediante tu amor demostrado a través de la persona y la obra de Jesús a mi favor. El amor de Dios por nosotros es tan amplio como los brazos extendidos de Cristo en la cruz. El amor de Dios solamente lo podemos entender, este amor de Dios solamente lo podemos entender en el sacrificio de su Hijo. En el sacrificio dice la palabra que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es ese rostro de amor, ese rostro que orando en el Getsemaní sudaba gotas de sangre por la angustia, el agobio del sufrimiento que venía para la salvación del hombre. Es el rostro de Jesús en nuestras vidas que se manifiesta en nuestros corazones. Es el rostro de Jesús quien resplandece nuestros corazones para que nosotros podemos, por medio de ese rostro que está en nuestro corazón y en nuestra vida, poder resplandecer la luz de ese rostro en aquellas personas que más lo necesitan y que más quieren y que más están buscando a Dios. Ayudemos, ayudemos a las personas, a veces en el sufrimiento, a veces en las crisis, a veces en los problemas. No sabemos cómo ayudar a otros porque nosotros nos encontramos en una circunstancia muy complicada. Pero es ahí donde Dios nos pone firmes, es ahí donde Dios toca nuestros corazones y nos hace ver que en medio del dolor, del sufrimiento, está Él en el propósito de su vida y en el propósito para nosotros. Está Él en todo momento. Dios está contigo. No te agobies. No sé qué estás pasando en este momento. No sé qué problema, que realmente no puedes ver el rostro de Dios, pero el rostro de Dios está ahí. Está el Señor cargándote, sosteniéndote, abrazándote y recuerda que nuestro Señor Jesucristo un día fue a la cruz, extendió sus brazos, fueron unidos por clavos a este madero para tu salvación, para tu amor y para tu propósito. Busca el propósito de tu vida en Dios. Busca el propósito en Jesús. Arrepiéntete. Acepta que has fallado. Acepta que tu corazón está bloqueado, quebrantado, pero también acepta que Jesús puede quitarte todo velo, puede quitarte toda angustia, toda aflicción, todo dolor y puede hacer resplandecer su rostro sobre ti. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Eso es lo que te deseo por medio de esta oración sacerdotal, que entre cristianos tenemos que hacernos, pero que también tenemos que bendecir a otros, llevándoles la palabra, llevándoles el vestido de amor, llevándoles a Jesús a sus vidas. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que Dios le acompañe. Este fue un espacio de Cristo con amor para el mundo, de Cristo con amor para usted.